Bueno, estamos con Tomás Funes. Tomás, contame, ¿qué te parece el partido? Bueno, creo que hicimos bien nuestro trabajo. Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado. Y bueno, esperemos el sábado que viene con más ganas y un poco más de fuerza. ¿Qué crees que faltó para poder hacer un buen partido y lograr los tres puntos o al menos un empate? Creo que tenemos que mojar algunas cosas. La pelota parada y bueno, físicamente creo que nos faltó un poco. Bueno, Tomás, mucha suerte para la última fecha. Gracias, muchas gracias a vos.